Le insisto, ¿qué hace falta para que retiren inmediatamente la gestión a estas empresas? ¿Qué hace falta para que cambien el modelo de gestión? ¿Qué hace falta para que suban las ratios de profesionales y residentes? ¿Qué hace falta para que las familias puedan participar de la gestión y del control de los centros? ¿Qué hace falta para afrontar el crecimiento exponencial que necesita Madrid, al menos de 7.000 plazas, en unas condiciones de gestión lo más directa posible que elimine este abuso de las empresas adjudicatarias?